En esta historia previamente, Spider-Man se había enfrentado al Capitán América. Peter buscaba a toda costa recuperar y traer de vuelta a este mundo a Mary Jane. Mientras tanto, del otro lado Mary Jane estaba junto a Paul. Los días pasaron y ambos debían moverse o morirían, ya que Robin los estaba persiguiendo. Y para convertirse en el nuevo emisario de la muerte, tenía que matar a Mary Jane. Al principio, la pelirroja se negaba a dejar el lugar, ya que ella confiaba en que Peter regresaría a buscarla. Pero el tiempo pasó y no hubo señales de Parker. Un mes después, Mary Jane regresó de patrullar la zona, avisando que algunas criaturas estaban cerca. Tres meses después, Robin atacó a Mary Jane y a Paul, pero estos estaban preparados para luchar y lograron salir victoriosos. Una semana después, Mary Jane y Paul buscaron un nuevo hogar y al encontrar comida, también se encontraron a unos niños. A medida que el tiempo pasaba, Mary Jane se resignaba. Peter ya no iba a volver. Y es por eso que, debido a tanto tiempo, Mary Jane y Paul se acercaron cada vez más. Ambos eran felices, como una verdadera familia, junto a los niños. Hasta que un día Robin apareció y atacó a la familia y estaba decidido a matar a Mary Jane. Aquí se abre un portal y Spider-Man llega al rescate. Peter derrota a Robin, pero Paul le da el golpe final, asesinándolo. Cuando Peter se acerca a darle un beso a Mary Jane, esta desvía su cara y le dice a Peter que ha pasado mucho tiempo desde que él se fue. Parker lo sabe y él trató de buscar la manera. Y acto seguido, Peter lo llevó de regreso a la verdadera tierra. Peter y Mary Jane conversan. La pelirroja le dice que, del otro lado, pasaron cuatro años y que ahora tiene una familia y no va a dejar a Paul. Pero le agradece el sacrificio que hizo para traerla de vuelta. Cuando Peter se va, escucha una voz que le dice que devuelva lo que robó el reactor que tomó del edificio Baxter. Peter les dice a los cuatro fantásticos que el reactor se destruyó cuando trajo a Mary Jane. Johnny Stone quería que se disculpe. Pero Peter le dice, acá tienes tus disculpas, golpeándolo en la cara. Ben Grimm intenta detenerlo, pero Peter lo golpea hasta que Mr. Fantástico lo sujeta. Johnny vuelve a contraatacar, pero antes de que Peter hiciera algo, el Capitán América lo toma y lo lanza al suelo. Steve les pide a los cuatro fantásticos que dejaran ir a Peter, ya que había hablado con Mary Jane y ahora entendió por qué hizo lo que hizo. Aunque no comprendió por qué Parker no pidió ayuda. Peter quería estar solo y así sucede. Peter con el pasar de los días tuvo que aceptar que había perdido a Mary Jane otra vez.